¿Estás próximo a que se termine tu DACA o tu TPS y no sabes qué hacer? Hoy, en tu canal de inmigración, te diremos los pasos a seguir. ¿Estás próximo a que se termine tu TPS y no sabes qué hacer? Y el TPS es a través del Congreso. Son beneficios temporales, son beneficios que dan para que las personas tengan una estancia legal en los Estados Unidos para que puedan trabajar y vivir tranquilos durante este periodo de beneficio. Ahora, esto no es una residencia, esto no es una ciudadanía de los Estados Unidos, pero es algo que beneficia a miles de personas. Y es por eso que estamos haciendo esta cápsula especial, porque últimamente muchas cosas están cambiando según la administración del presidente Trump y la coyuntura actual. Número 1. Obtener su récord de inmigración. Eso se hace a través de un pedido directamente al gobierno. El pedido es a través del Freedom of Information Act. En las oficinas de inmigración, en el sitio web de inmigración, usted puede obtener el formulario, que es el G639, y con eso se puede obtener su récord de inmigración. Ahora, si su caso ha estado en un caso de deportación, tiene que pedir el récord directamente al Tribunal de Inmigración, también a través del FOIA. ¿Y por qué tiene que obtener el historial? Es muy importante desde ahora saber cuándo vino, saber las respuestas que usted puso en sus solicitudes de TPS o de DACA, para en un futuro no equivocarse. También es importante obtener el historial para demostrar que usted ha estado bastante tiempo allá en los Estados Unidos. Algunos beneficios, uno no sabe, en el futuro van a requerir que solo personas que han estado mucho tiempo acá sean beneficiadas. Con este récord migratorio usted lo va a poder probar. Número 2. Si usted ha obtenido su DACA o ha obtenido su TPS, usted tiene el derecho, el beneficio de obtener un permiso de viaje. Si no ha salido del país nunca y nunca ha tenido una entrada legal a los Estados Unidos, este es el momento que debería de aprovechar y a través de su DACA o su TPS solicitar el permiso de Advance Parole, se le dice. Esto se solicita a través del formulario I-131. No tengan miedo. Muchas personas vienen a nuestras oficinas y nos dicen, no, tengo miedo de salir porque hace tantos años que no voy a mi país, no me van a dejar reingresar. Uno cuando tiene el Advance Parole, la autorización de inmigración de salir, usted va a poder reingresar. Ha habido casos que hasta personas que han tenido casos de deportación con ese viaje, con ese permiso que han hecho con inmigración, han podido salir, visitar a sus familiares y reingresar. De hecho, que si tiene una deportación, le recomendaría primero hablar con un abogado antes de hacer ese viaje. Número 3. Si usted ha tenido una deportación anteriormente, usted debería de evaluar el caso con un abogado o con una persona que sepa de inmigración, porque usted podría ser elegible para reabrir su caso en la corte de deportación. Siempre es importante, si se reabre el caso, que tenga un alivio, una defensa al caso de deportación. No le sirve de nada si va a reabrir su caso y no va a poder ganarlo en la corte de deportación. Número 4. Si usted nunca ha estado en un caso de deportación, puede evaluar si usted está casada o casado con un ciudadano o con un residente americano. Si usted puede hacer un ajuste de estatus o a lo mejor un proceso consular a través de un perdón y obtener la residencia. En algunos estados de los Estados Unidos actualmente se están beneficiando las personas que ingresaron con TPS y las están dejando utilizar ese TPS como un ingreso legal y con eso pueden hacer sus ajustes de estatus directamente sin salir de los Estados Unidos. Para este tipo de casos es muy importante hablar con un abogado también que sepa lo que está haciendo para que los aconseje y asesore correctamente. Uno puede obtener su residencia a través de una petición familiar. Y si la petición familiar es de un ciudadano americano que es su esposo o su hijo mayor de 21 años, es posible que pueda obtener la residencia más rápido. Si usted ha tenido una entrada, un ingreso legal, usted puede hacer un ajuste de estatus siempre y cuando no tenga ningún problema de inadmisibilidad, no haya sido deportado anteriormente, no haya cometido crímenes. Ahora, si usted no entró legalmente a los Estados Unidos, le recomendamos que salga de viaje y obtenga ese ingreso legal para así poder obtener su residencia a través de una petición. Si usted está en los Estados Unidos y no quiere salir del país, usted también podría obtener un perdón especial, pero va a tener que pedirlo dentro de los Estados Unidos, esperar un tiempo más a que se lo aprueben y después salir de los Estados Unidos y hacer un proceso consular. Ya lo hemos dicho muchas veces, el presidente Trump es un presidente racista, tiene una agenda en contra de los inmigrantes y lo que está haciendo ahora es eliminar progresivamente y sistemáticamente los beneficios que se han venido dando. Somos un país de inmigrantes, pero él parece que es todo lo contrario. Los Estados Unidos ahora estamos en una situación en que la administración ha decidido cortar el beneficio del TPS ya a los haitianos y a otros países y también ha decidido parar el DACA. Todo eso definitivamente es negativo, no solo para nuestros hermanos inmigrantes, pero también para la sociedad y para la economía de los Estados Unidos. Ahora lo que tenemos que hacer, hermanos, es estar preparados. ¿Preparados por qué? El gobierno está teniendo la mano dura, nosotros también tenemos que estar listos para todo. Más que todo, a saber todos nuestros derechos. Gracias por seguirnos en tu canal de inmigración. No olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios. Nos vemos la próxima semana. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.